A ver banda, les va una adivinanza. ¿Qué tienen en común el bordado de punto de cruz, los X-Men, una banda de extorsionadores, las telenovelas y el número 3? Pues quédense a escuchar el choro mareador de hoy y lo sabrán. Bueno amistades, el otro día en la página de Facebook compartí un post de una página llamada Exvotos, Retablos y Milagritos, la cual me gusta mucho porque tiene cosas bien pintorescas. Para el que no sepa, un exvoto es casi siempre una pintura donde alguien le agradece a Dios, la Virgen o el santo que sea por algún milagro. Desde el típico gracias virgencita por ayudarme a terminar la escuela, hasta el superlicérgico gracias Diosito por evitar que unos marcianos me abdujeran. En fin, una locura. El caso es que la publicación de la que hablo es esta, donde una señora da gracias por quitarle la vida a su marido sin haber tenido consecuencias. Jijiji, jojojo, acabó con su esposo y el exvoto está bordado en punto de cruz. Eso le ganó a muchos me encanta y comentarios positivos. Pero aquí uno se pregunta, ¿qué pasaría si un tío celebrara haber matado a su esposa sin consecuencias? Por más bordado y kawaii que estuviera su agradecimiento a Diosito, estoy seguro de que tendría reacciones muy distintas. Entra entonces algo llamado brecha de empatía, la cual sin ponernos técnicos es que seas capaz de solidarizarte y sentir identificación, diagonal, empatía obviamente, con un grupo social y no con otro en situaciones similares. Para hacerlo más simple, el caso que ya mencioné, ¿qué pasaría si invirtiéramos los sexos de los participantes en el exvoto? Para encontrar la respuesta podríamos analizar datos tan evidentes como que los hombres son víctimas de segunda categoría, siendo esto que matar a un hombre conlleva una pena menor que hacerlo con una mujer, aunque sean los primeros víctimas de más del 80% de homicidios. Podríamos analizar eso ya que son datos de vidas reales, pero hagámoslo mejor con los X-Men y ahorita les cuento por qué. Seguramente recuerden aquel drama que hubo hace no tanto tiempo con la película de X-Men Apocalypse, donde el villano, el cual es un villano que hace cosas de villano, se mostraba en una promocional atacando a uno de los héroes. Nada raro hasta que los radares feministas superconscientes se encendieron porque la víctima del ataque de Apocalypse era Mystique, la cual es mujer. Por lo tanto, esa promo era básicamente apología a la violencia, el feminicidio y el gluten. Para que vean el grado de empatía que los sectores super despiertos pueden llegar a tener por mujeres incluso si no existen. Ahora, ¿por qué tomé este ejemplo tan chusco y de hecho viejo? Sencillo. En el post comenté algo respecto a la brecha de empatía y una de las respuestas que más me llamó la atención fue, ni el lugar ni el momento. Si hubiera sido al revés, se sigue tratando de un exvoto y ya, period. Ve y discute tu fragilidad de noticias de este tipo. Aquí no cabe. Creo que aquí tenemos claro el concepto de brecha de empatía, ¿no? Que una promoción de una película muestra a un villano atacando a un personaje que casualmente es mujer es motivo de revuelta y censura. Pero una mujer alegrándose de matar a su esposo solo es un exvoto y ya. Por lo tanto, quejarse aquí no cabe, ¿no? Dos cositas más. Primero, este comentario dejó claro que quejarse de la muerte de los hombres y la falta de empatía es fragilidad. Hay otro que habló que esto era un trauma, por lo que creerán seguramente que el 8M es una enorme convención de mazapanes psiquiátricos o algo así, no sé. Y segundo, mi comentario dejó la duda de que incluso cuando normalizar el asesinato de un hombre sea algo malo, tal vez muchos dieron me encanta la publicación porque era un exvoto bordaduilla, lo cual de hecho no es tan común. Sin embargo, una chica amablemente me sacó de la duda, dejando claro que le gustaba el post porque mataron a un hombre. Y para mayor muestra de qué tan arraigada está la brecha de empatía en esta sociedad, Facebook no lo consideró lenguaje de odio. Facebook, aquella red social para la que decir que buscas tinta de color afrodescendiente para tu impresora Hewlett Packard es discurso de odio. Hay prioridades dentro de las cuales no están las vidas de inocentes si estos son hombres. Ya para cerrar el tema y hablando de inocencia, algún comentario argumentó que cuando una mujer mata a su marido es básicamente porque él era malo. Y bueno, me sorprende la facilidad que tienen algunos para ser justicieros sociales y al mismo tiempo reproducir el discurso de los defensores de dictaduras militares. Esos que cuando asesinaban inocentes enseguida decían algo como, pues algo habrán hecho. Si no hubieran estado en malos pasos no les hubiera pasado nada. En fin, esto fue una anécdota chistosa y con chistosa quiero decir triste. Y ya, no da para un video, seamos honestos. Pero ayer pasó otra cosa que refuerza mucho la idea de lamentada brecha de empatía. Y es que bueno, como antecedente les diré que los cuerpos no son para el consumo y no se debe cosificar a las personas. También es así que hay muchas campañas súper feministas que buscan cosas como la erradicación de estereotipos hegemónicos de belleza, la censura de cuerpos femeninos en videojuegos, el escarache a niñas de secundaria que hacen ilustraciones... Espera, ¿neta? A huevo jajaja nadie escapa a la inquisición feminista a la verga. Se maman. Bueno, si tú lo dices. Como sea, se entiende. No hay cosificar a la gente y los cuerpos no son para el consumo. A no ser que se filtre la imagen íntima de un actor como Gabriel Soto, galán de telenovelas mexicanas cuyo pack está circulando por las redes sociales, donde un ejército de mujeres no dejan de pedirlo y compartirlo. Y óigan, sé que 2020 ha parecido un año eterno y tal vez ya se les olvidó, pero hace poco tiempo se aprobó una iniciativa llamada Ley Olimpia, la cual castiga a aquellas personas que usan internet para agredir la intimidad de otros, con cosas como por ejemplo compartir imágenes privadas. Es cuanto menos curioso que la misma sociedad supersensibilizada con la privacidad de una mujer gracias a iniciativas estatales, mensajes en medios masivos, tendencias en redes, etcétera, de pronto olviden todo lo anterior cuando lo que se difunde es la intimidad de un hombre. Y a ver, tampoco hay que sobregeneralizar. Hay personas que se consideran feministas que pronunciaron su repudio en la situación. No diré que esta incongruencia abarca al 100%. Que también como paréntesis, sabemos que mucha gente que se considera feminista todavía es porque sigue el adoctrinamiento de que la única forma de buscar igualdad entre los sexos es por medio de ese movimiento. Aunque hoy en día basta informarse tantito para descubrir que es más bien un supremacismo de género donde se busca que los hombres sean cada vez más desechables y excluidos, y las mujeres más protegidas y privilegiadas. Para muestra sencillita, un comentario tan lindo como este. La ley olimpia no se hizo pensando en vatos, sorry not sorry besito, con cientos de reacciones de aprobación. Volviendo al punto, repito, no todas las que están a favor de difundir el paquete de Gabriel Soto son feministas, eso está claro. Pero curiosamente, si son todas feministas las que se han empeñado en las últimas horas para reducir el impacto de la noticia, dejando claro que incluso cuando un hombre sufre la injusticia, la víctima es una mujer. Un amigo lo dijo mejor que yo. El feminismo actual es cómo hacer que todo se trate de mí, el movimiento. Y a ver, no quiero alargarme tanto. Hay muchos comentarios sobre esto último, diciendo que no es igual que se filtre una foto íntima de un hombre a cuando es de una mujer, porque hashtag cis heteropatria, galcapitalismo, especista, machista, racista, opresor. Y vamos, que leer la opinión de una de ellas es igual al leerlas todas. Es como si hubiera un sistema de adoctrinamiento masivo usando la cultura como películas, música, etcétera, para formar a gente sin criterio que repite lo mismo una y otra vez sin cuestionarlo. Así que en vez de ver decenas de comentarios que repiten lo mismo de maneras diferentes, centrémonos en una publicación, ¿ok? No es igual que se filtren packs y videos de un hombre porque no hay un sistema para que los hombres sientan miedo, humillación y sean amenazados por difundir sus videos y fotos. ¿Ok? ¿Esto tendría sentido tal vez el siglo pasado cuando no había una igualdad ante la ley entre hombres y mujeres? Que de hecho ahora tampoco la hay, siendo que la ley ya beneficia a la mujer. Y saben que, esto último no lo digo al tanteo. Hay una frase bastante conocida llamada, echa la ley, echa la trampa, la cual indica que siempre habrá personas malintencionadas que busquen aprovecharse y tal vez incluso dañar a otros usando las reglas del sistema donde se encuentran. Para muestra está el caso de las eróticas, una banda de extorsionadoras que estuvo exprimiéndole la cartera a más de 200 hombres a quienes convencían de intercambiar fotos íntimas para luego usarlas como amenaza. Si no les pagaban, ellas dirían que eran violadores, acosadores y todas las calumnias que hoy en día he sabido que, gracias a movimientos como Me Too, Yo Te Creo Hermana, etc., una chica puede poner incluso de forma anónima para, en palabras de estas extorsionadoras, dañarte la reputación con tu familia, seres queridos y todo el pueblo, ciudad y especialmente con las autoridades. Lo siento para todas las chicas de publicaciones sin empatía hacia Gabriel Soto, pero los movimientos progresistas llevan construyendo por años un sistema para que los hombres sientan, y con total justificación, miedo. Como conclusión, les diría que hagan este ejercicio. Cuando vean una tendencia mediática con una víctima clara, pregúntense, ¿esto tendría un desenlace o un impacto distinto si cambiáramos los sexos de los participantes? Y muchachos, esto no quiere decir que no tengamos empatía cuando una mujer sufra violencia. En lo personal, aplaudo iniciativas que castiguen la violación de la intimidad de cualquiera. Este video es más una invitación a que abran el panorama. El sistema busca con todas sus fuerzas dividirnos y pintar una narrativa donde unos son opresores tiranos y otros son víctimas perpetuas. Y todos los grandes maestros, desde Buda hasta Yoda, han dicho que esos absolutismos y maniqueísmos no llevan a nada bueno. En lo personal, defiendo la libertad, el respeto y la igualdad ante la ley para todos. Precisamente por eso me desmarco de las supremacistas del género y tantos otros grupos de odio más. Este video es para recordarles nada más. Sean considerados con el de al lado. La empatía es importante más allá de lo que tengas entre las piernas. Chistoso, ¿no? ¿Quién diría que una persona con un discurso tan hippie como el mío sería considerada fascista por los justicieros sociales de hoy, ¿no? En fin, la posmodernidad. Oigan, es cierto, antes de irme, en la adivinanza del principio mencioné al número 3 y se me olvidó meterlo. La cosa es que estoy a 3 suscriptores de llegar a 1700 y mi trastorno obsesivo compulsivo les agradecería millones si llegamos de aquí a Navidad. Así que si vieron esto, pues ayúdenme, por favor, no sean malos. Como sea, ojalá que esto les haya gustado y ya de paso, pues muy feliz Navidad. Un abrazo para todos, que la pasen muy bien y tengan bonito fin de año. Ojalá que el que sigue sea mejor. Ahí nos vemos.